Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog. Pero antes, como siempre, daros las gracias por gastar un poco de vuestro valioso lunes aquí en mi canal, escuchando las cosillas que tengo que comentaros aquí delante de este micrófono. Pues manos a la obra, vamos a comenzar. Blog de un mes que viene cargadito. Viene cargadito de lanzamientos, viene cargadito de aventuras, de historias, que por supuesto veremos aquí en el canal. Y también vamos a ponernos un poco al día de lo que hay, de lo que se va, que hay cosas que se van, y sobre todo lo que se viene. Nuevo y no tan nuevo. Pues, como ya digo, este mes de mayo es un... los meses de mayo suelen ser buenos meses de lanzamiento. Ya sabéis que luego se mete ya junio, julio, y hasta septiembre, esos dos meses de verano, pues la cosa se enfría muchísimo. Pero mayo suele ser un mes bastante cargadito porque son lanzamientos que, como ya digo, vienen un poco enfocados al verano. Bueno, son esos juegos que te compras y te pasas todo el verano jugando, ¿sabéis? Y son meses realmente importantes, sobre todo este año. Este año, sobre todo, hay un lanzamiento que todos sabéis cuál es, que es muy bestia. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos por partes. Ahora mismo tenemos en el canal The Witcher 2 y tenemos en el canal Resident Evil 0. Directamente tenemos dos juegos que, digamos, no tienen mucho que ver, pero son dos auténticos juegazos y, por supuesto, espero que estéis pasando un buen rato con ellos. Pero hay lo que se viene. 5 de mayo, Wolfenstein The Old Blood. Esta rama de la historia principal de Wolfenstein The New Order. Un juegazo donde los haya. Un juego que, en su momento, esperaba con muchísimas ganas y no me defraudó en absoluto. Al contrario, me lo pasé como un enano. Y tengo muchísimas ganas de que salga. Bueno, en realidad, sale mañana, en el momento en que estáis viendo esto y estáis viendo esto de lunes 4. Sale mañana la edición digital. La edición física sale el día 15. O sea que eso es importante. Los que queráis la edición física vais a tener que esperar 10 días más. Pero la edición digital sale mañana día 5 y estoy loco por jugarlo. Loco. Lo veréis en el canal sí o sí o sí. No hay más. Y la verdad, como ya digo, Wolfenstein me pareció una maravilla. Una maravilla. Me encantó. Y este The Old Blood me llama mucho la atención porque, digamos, que está ambientado en años antes, obviamente, de esa historia paralela donde los nazis pues toman el control del mundo. Aquí no. Aquí estamos todavía durante la Guerra Mundial. Y ese toque añejo, ese toque, digamos, un poco más antiguo, un poco de Segunda Guerra Mundial, pues me llama todavía más. Obviamente, ya sabéis, con esos toques de ciencia, ficción, historia un poquillo con puntos así bastante oscuros. Es un juego muy bestia, muy especial y que es un juego que tengo muchísimas ganas de ver el canal y disfrutar con todos vosotros. O sea que, por supuesto, todos estáis invitados, como todos los juegos que hay en esta lista, a disfrutarlo aquí. Pero ese The Old Blood pesa mucho. A mí tengo muchísimas ganas de jugarlo. Estoy muy nervioso por él. Y lo he dicho, mañana mismamente, o creo que incluso hoy, no me hagáis caso, a las 12 de la noche se puede, supongo que se podrá descargar. Bueno, y lo veremos, lo disfrutaremos aquí en el canal, a un precio de unos 20 euros, si no me equivoco. Creo que la edición física sale a ese precio también. Y es un juego que no necesita tener, Wolfenstein The New Order. Es una historia aparte, ¿sabéis? No necesitáis el juego original para jugarlo. Y súper recomendable, súper recomendable. Pues ese Wolfenstein The Old Blood, perdón, estará aquí en el canal, mañana, día 5. Continuamos. Episodio 3, Life is Strange. Todavía no hay fecha para esa teoría del caos. ¿Cómo estoy disfrutando de ese Life is Strange? Un juego diferente, un juego súper íntimo. Un juego que rompe mucho con lo que estamos acostumbrados a ver. Y vamos, con unos personajes increíbles. El personaje de Max es brutal. El personaje de Chloe. Una historia, no sé. Me parece un señor juego. Me parece un juego para... No es un juego para todo el mundo, obviamente. Es un juego muy tranquilo, que tienes que jugar regalajadamente, tienes que jugar sin prisa. Pero me parece una señora historia. Y los creadores, NotDot, pues han comentado que saldría a lo largo del mes de mayo. Pero todavía no hay fecha. O al menos yo no sé si hay fecha. Si es ahí fecha, por favor, dejarlo en comentarios. Pero yo de momento no me doy cuenta de que haya fecha de lanzamiento. Pero obviamente estaré aquí en el canal, sí o sí. Porque encima quedó, en el segundo episodio, quedó en sin tiempo. Out of time. Quedó, vamos, realmente de serie. Y el formato episodico le queda muy bien a esta historia. Muy bien. Pues, por supuesto, el Teoría del Caos, Life is Strange. Y cuando haya fecha, que será a lo largo de este mes de mayo, pues estaré aquí en el canal. Continuamos las historias de Chloe. Vale, y hay un día, marcado en el calendario, que va a ser un día muy complicado. Porque va a ser el 19 de mayo. Tenemos por un lado The Witcher 3, Wild Hunt. Que, por supuesto, los que seguís en el canal sabéis que estoy intentando a contrarreloj. A contrarreloj jugar. Bueno, a contrarreloj, entre comillas, obviamente. Lo digo en coña. Estoy jugando The Witcher 2, Assassin's of Kings. Y es un auténtico descubrimiento. Porque no sé cuántas horas llevo jugando. Pero, vamos. Se viene serie muy larga. Muy larga. Porque el juego es largo de por sí, pero yo no me estoy cortando en cuestión de momento. No me estoy cortando en cuestión de grabar. Jugar, sí, siempre. Pero grabar misiones secundarias. Y va a ser una serie muy larga. Muy larga. Los capítulos que estoy haciendo están siendo desde una hora o algo así. Trataré de traer, obviamente, todo el contenido que disfrute, que pase bien. Obviamente que es todo y que grabe. Pero va a ser una serie muy larga. Y mi intención es traerla antes del día 19. Y no me va a llegar. Entonces va a haber... Mi intención es traer la historia entera, el juego entero, antes del día 19. Entonces, no sé si acabaremos subiendo dos vídeos diarios. Que es mi intención. Es que mi intención es terminar el The Witcher 2 antes de sacar el 3. Pero bueno, deciros que es un señor juego. Estoy encantadísimo de compartirlo con vosotros. Y lo estoy pasando como un crío jugándolo. Personalmente, vamos, un completo descubrimiento este The Witcher. Y ahora, vamos, enchotadísimo con The Witcher 3. Vamos, contando las horas. Que tiene pinta de ser... Muy bestia. Muy bestia. Muy, 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 muy bestia. Por lo que... Por lo poquillo que vi. Por la ansia, la gana que tiene la gente de coger ese The Witcher 3. Pues realmente... Vamos, promete cotas de diversión alucinantes. Enorme, técnicamente una bestia. Yo lo jugaré en PC. Mi intención no es jugarlo en PC. Para traerlo aquí al canal. Como estoy subiendo The Witcher 2 a 60 frames. Y a 1080. Y todo lo más bonito posible. Pero voy a estar aquí en el canal sí o sí, por supuesto. Y ese mismo día, The Witcher 3 comparte el día de lanzamiento con el DLC o la expansión La Casa de los Lobos de Destiny. Ese mismo día. The Witcher 3 y La Casa de los Lobos de Destiny. Destiny... Yo es un juego que le metí muchas horas. Pero muchas. Muchas. Pero yo tengo un poco de relación amor-odio con Destiny. Porque cuando sale contenido nuevo, me encanta. Lo disfruto muchísimo. Pero luego llega un momento que como si me embotara de tanto Destiny, ¿sabéis? Pero de repente. De un día me juego muchísimo, estoy enganchadísimo. Y luego al día siguiente se me quitan las ganas. Y es eso. Es una relación un poco de amor-odio. Y me da rabia porque el juego, como ya dije 20.000 veces, tiene muchísimo potencial. Pero llega un momento que a mí personalmente se me hace repetitivo. Mucho, además. Mucho. Pero mi intención es una semana y antes empezar a darle caña. Y hago esos parones. Hago esos parones entre dos o tres meses y tal. Y dejo de jugar. Y luego me vuelvo a aganchar. Y luego al mes vuelvo a dejar de jugar. Y me pasó siempre con este juego. Y estoy seguro que me va a pasar. Y Agüita, con Destiny yo lo jugué desde el día uno. Desde el primer día. Y le metí horas. Pero como hace muchísimo tiempo que no metía un juego. Y tengo ganas. Tengo ganas. Aparecer esta de Casa de los Lobos. Pues es una expansión bastante más interesante. Bastante más amplia. Bastante más cargada de contenido. Y me apetece. Ahora os digo que me apetece jugar Destiny. Además, yo tengo un grupito de miguetes ahí en la Xbox One. Que yo lo juego en la Xbox One. Y obviamente este juego gana por 200 jugándolo con gente. Si lo juego solo, este juego no es para jugar solo. En absoluto. Pero Destiny obviamente se vendrá al canal. Y como lo digo, ese día 19 de mayo estará un poco cargadito. Va a haber fiesta ese día. Y no robo más tiempo. Porque hoy estoy excesivamente pesado. O sea que os pido disculpas. Situación. 5 de mayo, Wolfenstein. Mañana, Life is Strange. Cuanto haya fecha. Y 19 de mayo, The Witcher 3. Y DLC, La Casa de los Lobos. De Destiny. Y eso se vendrá al canal en este mes. Obviamente, no creo que suba nada de las cosillas que tengo así un poco... Ya sabéis, los juegos que solo traen al canal, pues que tienen un tiempito. Son cosillas así un poco diferentes. No creo que traga nada porque prácticamente no voy a tener sitio. En el sentido de que no me apetece subir los 25 vídeos diarios. ¿Sabéis? No. Vamos a ir poquito a poco. Luego va a haber un momento en que se van a juntar aquí 3 o 4 cosas a la vez. Y va a ser una locura. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas tranquilos. Y no quiero ir agobiado en el sentido de... Oh, tengo que jugar. No, no. Si no me da tiempo, bueno, pues terminamos uno. Y luego empezamos otro. Sin ninguna prisa. Las cosas de palacio van despacio. Y es como mejor salen, ¿sabéis? Sin prisa, sin agobio. Es que esto no es ninguna carrera. Ni esto... No. Mi canal y mi historia no funcionan así en absoluto. Y se nos vienen muchísimas horas de diversión. Muchísimas horas de pasarlo bien. Y sobre todo de pasarlo bien en vuestra compañía. O sea que os pido disculpas. Hoy me he puesto muy pesado. Y me levanté yo con ganas de hablar. O sea que lo siento mucho. Espero que... De verdad. Espero no. Sé que lo vamos a pasar bien. Todos aquellos que os apetezca. Pues estáis invitadísimos. Y vamos a pasarlo bien. A vivir buenas aventuras. O sea que os lo he dicho. No robo más tiempo. Pasad un buen día. Y nos vamos viendo con todas estas aventuras en el canal. O sea que sin más. Like y favoritos si os gustó. Dislike si nos gustó. Dejad en comentarios lo que queráis. Que quiero saber qué juego os vais a comprar. Qué os apetece. Qué os parece esto que se viene. Si... No sé. Lo que queráis. Sabéis que vuestro canal... Mi canal es vuestro en todos los sentidos. Y nos vemos a lo largo de más aventuras aquí en el canal. Richard 1979 Beta Code. Saludos para todos. Paz. Cuidado. Paz. 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 Paz.